Y-B-D-D-D-D-D ¡Jobba, jobba! ¡Tadá! Nomeo y Julieta se mudan a un jardín completamente nuevo. ¡Despejado! No es perfecto, pero es nuestro. Piensa en todas las aventuras que tendremos. ¡Miren! ¡Una piscina! ¡Woohoo! ¡Estoy bien! ¡Perdón! ¡Ay, manquini! ¿Eso es así? ¿Terminaste? ¡Hice un jacuzzi! ¡Humanos a la vista! ¡A sus puestos! Supuestamente iban a vivir felices para siempre. Pero cuando su mundo corre peligro... ¡Julieta! ¡Los gnomos ya no están! Solo hay un gnomo al que deben llamar. ¡Qué caracoles! Soy Sherlock Gnomes, devoto protector de los gnomos de jardín. Claro, excepto del que literalmente rompiste. ¿Qué rompió? ¿Quién se rompió? ¡No puede ser! En 2018... ¡A todo vapor, Watson! ¡Esos gnomos corren mucho peligro! Del director de Kung Fu Panda. Nadie puede saberlo, pero nos van a romper mañana por la noche. ¿Romper? ¡Este tipo dijo que mañana nos van a romper a todos! ¡Prepárate! Tenemos que cruzar ese río. Necesitamos un barco. No hay barco, Sherlock. Para una gran gnomo aventura. Baby, la siguiente pista está en el parque. Danos indicaciones. Rápido. Solo sigan la línea azul en el suelo hasta que encuentren la tachuela roja gigante. ¡Cuidado! ¡Parece filosa! Tenemos que ir encubiertos. Vamos. Dos al frente. ¡Alto! Dije, ¡alto! Perdona, jamás había sido el trasero de una ardilla. ¡Shh! ¡Nos descubrieron! Sherlock Gnomes. Una ardilla no sacude así su trasero. Manquini, ¿una demostración? ¡Ah! ¿Ves lo que estoy haciendo? ¿Ves? ¿Lo ves? Sí, estás actuando como un trasero. Gracias por ver el video.